hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si crees que esto es una coincidencia del ramo de flores que por eso aparece una silueta dale like a este vídeo y suscríbete a este canal amigos noticias esto puede ser como siempre a uno le ha pasado en su hogar que siempre deja algo puesto en las noches y siempre como uno ve una silueta creyendo que es un diablo creyendo que es un rostro maligno eso nos ha pasado a todos que apagando las luces o queda una luz medio encendida siempre se ve como como algo como una silueta la verdad que esto pasó en el vídeo de piñata blogs aparece una silueta y uno de los usuarios comenta que si se fijan bien en el centro de la corona de las rosas se ve un rostro con una nariz muy grande que obviamente que la con todo el respeto la guilbertona tenía una nariz muy grande y la verdad que se pueden ver los ojos y la boca amigo pero esta silueta a mí me parece más la de un diablo y esto es coincidencia no es que la apareció la guilbertona o está haciendo un evento o algo al respecto amigo noticia ustedes me entienden la verdad que lo que puedo decir amigo noticia que aquí estas imágenes que los usuarios querían que yo explicara este vídeo y también ustedes comentarán qué opinan de esta silueta que supuestamente es la guilbertona la verdad que la libertad ya está descansando en paz y esa silueta amigo noticia no no se ve se ve como que las flores las rosas el moño la corona como le digan se ve como que sigue en medio se ve ustedes pueden apreciar que si se ven los ojos la nariz la boca la verdad pero la verdad que para mí no es la guilbertona que opinan ustedes me sacan comentarios por ahí lo estaré leyendo este vídeo que lo estaban pidiendo muchos usuarios si quieren verlo está en el minuto 8 55 en el canal de piñata blogs nos vemos hasta en el próximo vídeo